Las Perlitas de Margal Bajo el signo de Aries Aries Cinematográfica fue una productora de cine fundada por Fernando Ayala y Héctor Olivera en 1956. Y que tomará inmensa popularidad al producir las películas del binomio Alberto Olmedo-Jorge Porcel. Aunque antes, durante y después, la productora tuvo producciones mucho más relevantes que la del dúo cómico. Aunque no necesariamente más taquilleras. Al sello distintivo de Aries lo veíamos al comienzo de cada película con una música de saxo no exenta de cierta carga erótica. La música es original de Lalo Schiffrin, triunfador en el mundo entero y popularmente conocido como el creador de la música de Misión Imposible. Estos pocos acordes que se escuchan en cada presentación de las películas del sello Aries corresponden a la banda de sonido compuesta por Lalo Schiffrin para la película El Jefe de 1958 dirigida por Fernando Ayala y con el protagónico de Alberto de Mendoza. Allí puede reconocerse esta música en varios pasajes del film. Y vamos a conquistar la ciudad juntos, con tu retrato y con esta. ¿Te acordás? ¿No somos amigos, Otto? ¡Decíles! ¡Decíles que mientes, te digo! ¡Decíles que mientes! Al fin y al cabo reconocer los acordes de esta melodía no resulta para nada una misión imposible. ¡Hasta la próxima Perlita de Margal! Si este video te gustó, dale click a la campanita, dale like al video y ahora también seguime en Instagram con más contenido diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!